Música Que tiene que estar enfocada en mejorar la circulación vial Obras Públicas anuncia obras, impactarán positivamente en santiagueros En nombre de la fuerza del pueblo condenar de la manera más enérgica posible La forma brutal en que estos jóvenes fueron muertos Ex presidente Leonel Fernández exige se aclare muerte de jóvenes a manos de agentes de la policía En las matas de Farfán demandan de más personal para escuela Que en esta escuela hace falta conserje, no hay jardinero, no hay puertero Inespre venderá los huevos a tan solo 3 pesos, comprará 21 millones de unidades Destabilizar el mercado, como lo vamos a hacer, vamos a empezar a adquirir huevos a 5 pesos Sé que tal vez no es el precio ideal, pero es un precio de sustentación Que no le permite a ustedes tener pérdidas y lo vamos a vender a la población a 3 pesos Y dirigente choferil de la ruta F, Percio Veras, preso por participar en Trifulca contra chofer Nosotros estamos dándole seguimiento porque el señor Percio Veras ahorita acabó con un chofer Le dio golpe, le quitó la pistola, la llevó al barrio Libertad, en la zona franca, en San Chepayá Y Percio Veras ahora mismo se encuentra preso por abusar de los choferes y de su infeliz Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta, información con criterio profesional